En su edición de este domingo, Semana registra con preocupación el nuevo escándalo de la Corte Constitucional que afecta la credibilidad y la confianza de los colombianos en su sistema judicial. En otro tema, los retos que enfrenta el nuevo presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. En Cultura, las 50 películas más importantes del cine nacional con ocasión del comienzo del Festival de Cartagena. Y por último, un informe especial sobre las mujeres que aportan en Colombia. Como siempre en Semana, Periodismo con Carácter.